que les presentamos en una super exclusiva de primera mano, una conversación que tuve con Lucía Miranda. ¿Quién es Lucía Miranda? Ni más ni menos que es la viuda del manager de Luis Miguel, de Hugo López. Es un manager que salvó a Luis Miguel de muchas cosas, que anteponía incluso sus intereses económicos sobre su papá, sobre Luisito Rey. ¿Cómo surge esta dupla? Es Lucía Miranda, es de Buenos Aires, Argentina, en exclusiva. Adelante. Mi querida Lucía Miranda, te abrazo hasta Buenos Aires. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta. ¿Cuándo empieza la relación y el romance entre Luis Miguel y Hugo López? Porque fue de los grandes artífices de la vida de Luis Miguel y Hugo López, ¿no? Bueno, el romance, bueno, fue doble romance, te explico. Porque, bueno, cuando él se pelea con su padre, lo busca a Hugo. Y Hugo le dice que tenía 17 años, ¿eh? Y el de Hugo le dice que no, que cuando tenga 18 que lo llame de vuelta. Porque él, de chico, siempre lo contrataba para diferentes países. Y él siempre de chico le decía a Hugo, ¡Ay, Hugo, cuando yo sea grande, vas a ser mi manager! Y Hugo le decía que sí. Bueno, y pasó. Cuando cumplió 18 años, tiene problemas con su papá y lo busca a Hugo. También cuando empiezan a trabajar juntos, graban el primer romance, que es en Los Boleros, que a él no le gustaban mucho los boleros cantar. Pero ahí le insistió mucho Hugo con Manzanero. Y grabaron el primer romance, que bueno, ni te cuento a ti lo que fue. Quería Lucía, presentan a un Luisito Rey, a un Luis Rey, como un verdadero villano. Creo que dicen que era hasta peor de lo que presentan ahí, ¿verdad? Lo dejó sin un centavo. Yo no lo conocía a él, así que yo no te puedo decir. Sé que era conflictivo y muchos problemas. Y tenía muchos problemas él. Él tampoco conocía a su mamá, porque cuando tuvimos la relación con él, él ya, su mamá no estaba, no la encontraban a su mamá. ¡Guau! ¡Ay, ay, ay! En la segunda parte, Oscarito, tú conociste bien a Lucía Miranda, ¿no? Conocí a Lucía Miranda, la aprecio muchísimo. Una señora guapísima, ex modelo, que aparte aquí en México presentaba desfiles de moda en televisión con mis modelos. Una señora genial y pues también una gran parte de la vida de Luis Miguel, ¿no? Por Hugo López. ¿Y no conociste a Luisito Rey? ¿Luisito Rey? A ese no lo conociste. Es que mire ese Luisito Rey, quiero mi piñata de Luisito Rey para darle unas cachetadas. Para la posada, amigo, para la posada. Oye, sí, es que qué villanazo este cuate, ¿eh? Qué barba. Y a Lucía Miranda, yo la contacto a través de redes sociales y con una tremenda generosidad. Increíble. Hace 25 años ya murió Oscar López. Hugo López. No, perdón, disculpenme. Hugo López. Entonces, a través de... No me estés matando, amigo, no me estés matando. ¿Cómo que Oscar López que yo... No, 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 no. Entonces, a través de una serie de televisión se está reviviendo y está retomando el nivel de astro que tiene el señor Luis Miguel, que en ocasiones lo habíamos olvidado, ¿no? No, bueno, la verdad es que todos decían, ¿por qué no hace conciertos? ¿Por qué no se presenta más? No deje plantar al público. Todo eso que hacía muy seguido. Ahorita está retomando, repuntando. La verdad es que la gente la está oyendo. Tú vas a donde sea y están en las canciones de Luis Miguel otra vez. De una manera increíble, sí. Ahí en Miami, en la Mancana Airlines Arena, de Miami, Florida, ahí en Downtown, a reventar más de 20 mil personas. Oye, y se dan cuenta, la croaca sigue destapándose cada vez más. Cada quien da un dato extra a lo que era Luisito Rey, a lo que era la vida de Luis Miguel. Entonces, eso está siendo una bola de nieve que no va a parar por el momento. Así que vamos a estar bien entendiendo. En Google, las búsquedas más famosas de los lunes son precisamente lo que sucedió en el capítulo anterior. Si la gente resulta que no sé qué le pasó a esto, pum, todo el mundo a buscar la realidad a ver si fue cierto. A mí me impresionó mucho cuando dijo que él quiere una casa como la que le compró a la mamá y que quiere un coche descapotable como el que está usando el papá. Ahí te das cuenta que realmente utilizaba el dinero el papá para su propio beneficio. Sus fechorías, desgraciado, Luisito Rey. Bueno, les presentamos la segunda parte de la entrevista exclusiva que tuve la oportunidad de tener con la viuda de Hugo López, el manager, representante y protector de Luis Miguel. Ella es Lucía Miranda. Y aquí nos confesó cosas tan importantes como estas. La reingeniería de la carrera de Luis Miguel en realidad la hace Hugo López porque se quedó con los bolsillos vacíos Luis Miguel después de aquel fraude, ¿no? Bueno, cuando comienzan con él, investigan. Bueno, no hay, parece ser que no había mucho dinero en las cuentas. Pero a Hugo le dijo, no te preocupes, Nicky, que ahora empezamos de vuelta y vas a ver lo que vamos a hacer. Y bueno, así fue, ¿no? Que fue una locura. Después arregló su contrato con Warner. Fue una emoción terrible cuando vimos la marquesina que decía Luis Miguel en Las Vegas. Guardas un buen recuerdo de Luis Miguel. Claro, ¿cómo no voy a guardar un buen recuerdo de Luis Miguel? Fíjate que no lo veo mucho, pero cada vez que vienen los shows, yo estoy invitada en primera fila. Él es el que me tira las rosas blancas. Las chicas que están detrás me odian. Lo quiero, Luis Miguel es familia, sé que está muy bien, ahora está haciendo unos shows increíbles. Maravilloso. Gracias a Lucía Mirana, hasta Buenos Aires, Argentina. Una mujer, ¿qué tal de guapa, mando a la sol? Guapísima, guapísima, la verdad que sí. Aparte muy alta, con mucho aporte y siempre cuidándose, ¿no? Porque la edad no importa, lo importante es cuidarte por adentro y por afuera. Claro, sino cómo te ves y cómo te sientes y cómo lo exteriorizas. Exactamente, exteriorizas. Así que un beso a Lucía hasta Buenos Aires. Bueno, primero aquí y después ya verán a Lucía en muchos medios que la van a empezar a buscar a partir de ahorita, ¿no? Pero primero aquí y después en cualquier parte.